Pero nosotros vamos a estar de acuerdo, todo para abonar que exista paz en los municipios, todo, todo, todo. ¿En este momento también entregaron el oficio porque mencionaba el secretario de Gobernación que ya se usaría para que ustedes se desee abonar? Mira, hasta donde yo me quedé, te repito, fue que faltaba que renunciaran los suplentes para que de esa manera ya se pudiera instalar el Consejo Ciudadano. Oiga, si no se instala este Consejo Municipal el 2 de junio, ¿sería viable que autoridades, obviamente gobierno del Estado, pues implementen un fuerte operativo de seguridad por lo que implica Coyomiapan? Ya lo vimos en el 21. Mira, yo creo que se van a dar las condiciones, yo estoy plenamente seguro que se van a dar las condiciones para que exista paz en Coyomiapan y se puedan los ciudadanos emitir su voto libre sin estar condicionados por absolutamente nada a un tema de inseguridad.